Hola cocineras, bienvenidas una vez más. Hoy les voy a enseñar en este vídeo a preparar unos ricos taquitos al vapor. Acompáñame a ver cómo se hacen. Vamos a utilizar papas, más o menos unas 6, 8 papas chicas o medianas y unas 2 zanahorias. Las vamos a pelar y las vamos a poner a cocer. Aparte vamos a utilizar carne para cocer, puede ser falda de res, puede ser pescueso, el que a ti te guste. Lo vamos a poner a cocer con chile verde, cebolla y ajo. Una vez que la olla de las papas comience a hervir le vamos a poner sal y las vamos a dejar que se sigan cociendo hasta que queden bien suavecitas. Una vez cocida la carne vamos a quitarle lo que viene siendo el chile, la cebolla y el ajo. Lo vamos a retirar porque ese caldo lo vamos a utilizar para preparar el caldillo con el que vamos a bañar nuestros taquitos. Vamos a ponerle la sal necesaria y vamos a sacar la carne un ratito más ya que agarre bien la sal para poder desmenuzarla. Una vez que sacamos la carne de la olla vamos a preparar el caldillo. Para eso le voy a poner a la olla hirviendo así como está el caldo le vamos a poner unos cuatro tomates, un cubito de consomé de tomate, unas dos hojitas de laurel y un poñito de orégano seco molido. Lo vamos a dejar que hierva por un buen ratito, unos 15 minutos. También le agregué un poco más de agua, aproximadamente un litro. Una vez que hayan pasado los minutos de cocción vamos a retirar los tomates y los vamos a pasar a la licuadora. Los vamos a licuar y vamos a regresarlo a la olla. Dejamos que se cocine unos dos o tres minutos más. Rectificamos la sazón por si es necesario agregarle más sal o algún condimento pues es el momento de agregarlo. En un sartén vamos a agregar aceite y vamos a esperar a que se caliente muy bien y vamos a pasar nuestras tortillas de maíz. Yo compré especialmente tortilla para taco porque es un poco más delgadita y más sabrosa pero puedes utilizar la que tú tengas a la mano. Puedes pedirla en la tortillería como tortilla para taco dorado y así te las van a dar. Las vamos a pasar por aceite, es rápido. Una sola pasadita, la volteamos e inmediatamente sacamos. No se tienen que dorar, tienen que quedar suavecitas. Ya tenemos listas aquí nuestras tortillas pasadas por aceite, las vamos a reservar. Mientras vamos a hacer el preparado, ya tenemos las papas y las zanahorias bien cocidas, están bien suavecitas. Les vamos a poner pimienta. Si es necesario agregarle sal, ponle sal y ahora le vamos a poner la carne ya bien cocidita. La vamos a desmenuzar con el tenedor bien facilito y vamos a revolver todo. Yo le agrego un poquito de caldo de la carne. Esto es a tu gusto, si le quieres poner, ponle. Sabe bien sabroso. Vamos a hacer una pasta homogénea y ya estará listo para formar nuestros taquitos. Ahora sí, ya tenemos todo listo nuestro preparado de carnita con papas. Vamos a tomar una tortilla y le vamos a poner una cucharada de la mezcla de carne con papa. Lo vamos a envolver bien en taquito y los vamos a poner ya sea en una vaporera de esas donde haces los tamales, se le tiene que poner un poco de agua y la parrillita que va en medio o un hornito mágico. Como puedes ver yo tengo uno aquí que ya está bien viejito pero sigue haciendo su función. Entonces le vamos a poner un poquito de agua, ponemos la parrillita y vamos a acomodar todos los taquitos y lo vamos a poner a fuego medio por unos minutos. No se necesita tanto, yo digo que con unos 5 minutos tiene más o menos. Que estén bien tapaditos y estarán listos más o menos en ese tiempo. Ya están listos estos taquitos al vapor, súper calientitos y súper blanditos. Los vamos a servir en un plato. Vamos a ponerle lechuga o repollo, lo que tú prefieras. Yo los hago con lechuga. Les vamos a poner una buena cantidad de caldillo que ya tenemos preparado. Y de ahí pues se acompaña con lo que tú quieras. Nosotros lo acompañamos aquí con crema o media crema, con guacamole, con salsita con chile de árbol y un poquito de limón si quieres ponerle. Estos son los únicos taquitos que se comen con cuchara. Como puedes ver están en caldito, súper sabrosos. Te los recomiendo mucho. Hazlos para tu familia, les van a encantar. También es opcional si le quieres poner queso cotija rallado, le da un toque muy sabroso. Bueno cocineras, si les gustó esta receta, por favor compartan, reaccionen y regálenme un súper like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!